Era, eran muy bellos momentos, cuando estabas junto a mi No vas a sentir tu cuerpo, mi corazón hacías latir Disfrutaba cada instante, de tus caricias y de tu amor El calor de tus abrazos me quitaba el temor Todo, todo era tan bonito Todo era dulzura y pasión El olor de tus encantos, para mi era obsesión Disfrutaba cada instante, de tus caricias y de tu amor Día a día yo vislaba la felicidad, pero de pronto todo cambió Te fuiste sin decirme a dónde, sin decirme un adiós Decidiste seguir tu camino y no encuentro una razón Por la cual tú te has alejado, de aquí muy solo me has dejado Si supieras que te estoy extrañando Todo, todo era tan bonito Todo, todo era dulzura y pasión El olor de tus encantos, para mi era obsesión Disfrutaba cada instante, de tus caricias y de tu amor Día a día yo vislaba la felicidad, pero de pronto todo cambió Te fuiste sin decirme a dónde, sin decirme un adiós Decidiste seguir tu camino y no encuentro una razón Por la cual tú te has alejado, de aquí muy solo me has dejado Si supieras que te estoy extrañando Y amándote mi amor